Sigo tu propósito, vencí el miedo, se derribó la pared que me hacía retroceder Si no daré marcha atrás, sé que lo voy a lograr, si conmigo vas, no me dejarás, la victoria me das Y no temeré, en ti confiaré, tú eres mi Dios Yo a la cima llegaré, a lo alto subiré, el vuelo le aguantaré, las montañas pasaré A la cima llegaré, a lugar donde soñé, en ti confiaré, todo lo conquistaré A la cima llegaré, a lugar donde soñé, en ti confiaré, todo lo conquistaré A la cima llegaré, a lugar donde soñé, en ti confiaré, todo lo conquistaré Te enfrentaré al gigante, y lo voy a vencer, las fuerzas tú me das, para la batalla ganar Si estás conmigo, ¿quién contra mí? Has prometido, peleas por mí, para adelante Voy a seguir, no importa lo que venga, no me voy a rendir Yo a la cima llegaré, a la cima llegaré, a lo alto subiré, el vuelo le aguantaré, las montañas pasaré A la cima llegaré, a la cima llegaré, a la cima llegaré, en ti confiaré, todo lo conquistaré En ti Señor, todo lo conquistaré, en ti Señor Yo a la cima llegaré, a la cima llegaré, a la cima llegaré, a la cima llegaré, a lugar donde soñé, en ti confiaré, todo lo conquistaré Todo lo conquistaré, todo lo conquistaré Todo lo conquistaré Tú eres Halloweenos Tú eres Halloweenos Los cielos Los cielos cuentan tu nueva Y desde la eternidad Que es infinito el poder Sin límites Sin límites La tierra es el estrado de tus pies Sin límites El universo entero te pertenece Tengo un día sin límites 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 Sin límites Solo cree y considera posible lo que era imposible realizar Solo cree, él es sueño y soberano y seguirás de su mano Dios para ti no hay restricción, nada te tiene tu bendición Nadie te pone en la condición, no hay ninguna limitación Solo fue al día 3 por si acaso no lo crees, ni la muerte pudo pagarlo Donde quiera que te estés, hasta el grito no lo ves, tu dolor al cual es sanado Sin límites Sin límites La tierra es el esclavo de tus pies Sin límites El lujo y el soltero te pertenece En la tierra te adoramos Dios, digno eres tú Te exaltamos Rey, eres siempre fiel, por ti soy vencedor En la tierra te adoramos Dios, digno eres tú Te exaltamos Rey, eres siempre fiel, por ti soy vencedor Sin límites Sin límites La tierra es el esclavo de tus pies Sin límites El universo al de los que pertenece Tengo dos límites Tengo dos límites Oh, oh Tengo dos límites Oh, oh Oh, oh Tengo dos límites Sin límites Sin límites Camino y te veo, respiro y te siento Eres más real de lo que pueda imaginar Todo el firmamento me dice que siento En todo lugar tu creación me lo dirá Lo único que puedo es adorar Al ver tu grandeza, al poder contemplar Todo lo que has hecho es inigual Tú eres Dios, sobrenatural Te adora la tierra, te exalta el cielo Tú eres Dios, sobrenatural Te adora la tierra, te exalta el cielo Tú eres Dios, sobrenatural Oh, 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 oh Tú eres Dios, sobrenatural Oh, 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 oh Tú eres Dios, sobrenatural Sobrenatural Te obedece el cielo, la tierra y el mar Al oír tu voz al hablar Tiembla todo lo que hay Eres sin dudar Ser más hermoso que puedas mirar No como tú, nadie hay Nadie se te puede comparar Lo único que puedo es adorar Al ver tu grandeza, poder contemplar Todo lo que has hecho es inigual Tú eres Dios, sobrenatural Te adora la tierra, te exalta el cielo Tú eres Dios, sobrenatural Te adora la tierra, te exalta el cielo Tú eres Dios, sobrenatural Oh, 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 oh Me dice que es cierto En todo lugar tu creación me lo dirá En todo lugar tu creación me lo dirá Tú eres Dios sobrenatural Tú eres Dios sobrenatural Tú eres Dios sobrenatural Con todo Con todo Con todo Hay vida nueva en ti Eres especial para mí Has perdonado mi pecado Todo fue borrado por ti En ti encontré La verdad La salvación Por tu bondad Has dado todo Por amarme tuyo es mi corazón Con todo Hoy a ti cantamos tu nombre Por siempre exaltamos tu reinas Eres nuestro salvador Con todo Hoy a ti cantamos tu nombre Por siempre exaltamos tu reinas Eres nuestro salvador Te alabaré Con todo Te alabaré Te alabaré Con todo Te alabaré Con mi corazón Te alabaré Por siempre exaltamos tu corazón Por siempre te alabaré Por siempre te adoraré Tuya es la gloria Me rindo por completo a ti Yo Siempre te alabaré Por siempre te adoraré Tuya es la gloria Me rindo por completo a ti Yo Yo me rindo a ti Porque yo sé Que tu mano me cubre Me da poder Con mi alma y mi vida Te adoraré Para siempre tu vive Y eres fiel Sí, fiel En todo momento Tu amor Siento como el viento Me das De tu paz y aliento Eres todo mi sustento Mi vida era nada Pero me rescataste Llenaste mi alma Jesús me levantaste Con todo Te adoro Te damos la alabanza De ti nunca me cansaré Con todo Con todo Hoy a ti cantamos tu nombre Por siempre exaltamos tu reina Eres nuestro salvador Con todo Hoy a ti cantamos tu nombre Por siempre exaltamos tu reina Eres nuestro salvador Eres nuestro salvador Música Rony Amy Let's go Te adoraré Te adoraré Con todo Te adoraré Te adoraré Con todo Te adoraré Con mi corazón Hay vida otra vez En este valle veo huesos secos Hay vida otra vez La nocera empieza a cambiar Tú has hecho algo nuevo El mundo se enterará Vamos a testificar En todo lugar En todo lugar Y todo saldrá Que solo tú eres la verdad Príncipe y final Donde de vida por terminar Ah, 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 ah Donde de vida por terminar Ah, 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 ah Donde de vida por terminar Mi norte azul se levantará Una generación con poder Se escuchará su voz Al resonar Al cautivo van a libertar Harán rodillos en tu nombre Podrán hacer milagros Te exaltarán Solo a ti alabarán Y lobo saltarán Que solo tú eres la verdad Príncipe y final Fuente de vida por terminar Fuente de vida por terminar Y todo saldrá Fuente de vida por terminar Estos huesos secos vivirán, vivirán, vivirán Estos huesos secos valleros de costo Estos huesos secos vivirán, vivirán, vivirán Estos huesos secos vivirán en tu nombre Ay, vida otra vez En este valle veo estos huesos secos Ay, vida otra vez Vamos a testificar en todo lugar No, no lo puedo imaginar ¿Qué sería de mí? Si tú no estás No lo puedo asimilar No, no podría continuar Si conmigo no vas No, tú eres mi respira ¿Dónde podría estar? Seguro perdido en algún lugar ¿Dónde podría estar? Con un vagabundo solo y sin lugar Nada sería igual Nada sería igual Nada sería igual Si tú no estás Nada sería igual Nada sería igual Nada sería igual Nada sería igual No, no podría estar No, no heelsischar No, no me quiero arsonar No, no me quiero alejar Estoy contigo, es todo lo que quiero yo Eres adiós en mi camino, guías mi destino Cada paso que mi vida da ¿Dónde podría estar? Seguro perdido en algún lugar ¿Dónde podría estar? Como un vagabundo, solo y sin hogar Nada sería igual, nada sería igual Nada sería igual Seguro perdido en algún lugar Nada sería igual Nada sería igual Nada sería igual Nada sería igual No, 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 no Nada sería igual No hay tristeza No tengo temor Estoy confiando En ti Señor, eres mi ayudador Mi protector, tú mi buen pastor Si estoy llorando, eres consolador Si estoy enfermo, eres mi sanador Mi necesidad, eres mi proveedor, mi libertador Eres tú, quien me da alegría Tú, mi fiel compañía Tú, amor sin igual Yo te quiero adorar Por siempre, siempre Tú siempre has sido fiel Tú siempre has sido fiel No me dejarás, tu amor va más allá No me imaginas Tú, mi fiel compañía Mi fiel compañía Tú, amor sin igual Yo te quiero adorar Por siempre, siempre Eres tú, siempre Eres tú Yo te quiero adorar Yo te quiero adorar Yo te quiero adorar